Y si hay diversión Hacen leer Bien, nosotros de regreso aquí a nuestro espacio El Toque del Mediodía a través de Telenor Canal 10, Canal 310, 1014, Canal América en los Estados Unidos y todas nuestras plataformas digitales. En este momento nos place presentar a una persona a la cual admiramos, respetamos por su trayectoria como periodista, don Uchi Lora. Buenas tardes, bienvenido a este nuestro espacio El Toque del Mediodía. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos y a todo el pueblo de Macorís. Don Uchi, usted que ha sido un periodista de larga data y que ha vivido tantos procesos electorales y usted es de los periodistas donde investiga y le da seguimiento principalmente a los procesos políticos ¿Cómo usted vio el proceso en el día de ayer de cambio de posesión, cambio de gobierno? Bueno, yo diría que un traspaso de mando inédito en el sentido de que primero el presidente saliente no estuvo, es la primera vez que eso sucede aquí en la República Dominicana, pero realmente creo que comenzó con muy buenas expectativas lo cual no es difícil crearlas, lo que es difícil es cumplirlas y esperamos que se cumplan para bien del pueblo dominicano, pero la expectativa lo primero es que en su discurso él trató yo diría que cuatro grandes temas y el principal de todos la institucionalidad que es en mi opinión lo que más hace falta pero también el sistema de salud pública, la economía yo diría que esos tres fueron los grandes temas y me parece que avaló con hechos sus palabras acerca de la transparencia para comenzar hay un contraste entre lo que él prometió en relación con la administración pública y la transparencia con que debe ser manejada y lo que dijo Danilo Medina cuando llegó recordemos, Danilo Medina dijo no tiraré piedras hacia atrás después no la tiró ni hacia adelante, ni hacia los lados, ni hacia arriba, ni hacia abajo lo que ha dicho el presidente Abinader es que se va a castigar la corrupción pasada y la futura que pueda haber también pero eso no se quedó en palabras el solo hecho de nombrar Procuradora General de la República a la magistrada Miriam Germán Brito y Procuradora Adjunta que las juramentó a ambas a la magistrada Jenny Berenice Reynoso es un mensaje yo diría que potente y es un mensaje que no solamente está dirigido a los que se fueron yo creo que está dirigido más bien a los que llegaron es una advertencia bueno, Don Uchi en el mismo contexto vimos precisamente ya en el Palacio Nacional cuando comenzaron a juramentar el gabinete a los diferentes ministros él hizo el primer decreto y la primera juramentación fue de Doña Miriam y de Jenny Berenice y lo hizo aparte y primero y le hizo la salvedad de que iban a trabajar apegada a la constitución a las leyes con total independencia siempre apegada a estos dos factores cree usted que ese nombramiento de Miriam Germán y que hoy precisamente a primeras horas vimos la transmisión de algunos medios en vivo donde ella hacía toma de posesión al lado del ex procurador general de la república Jan Lalán Rodríguez no sea una persecución per se principalmente por el trato que recibió directamente del ex procurador fiscal de la república Jan Lalán Rodríguez bueno sería indebida una persecución política pero es necesaria una persecución judicial en los casos en que haya delitos yo la conozco yo conozco a la magistrada Miriam Germán Brito desde hace muchos años ella es de Santiago igual que yo la conocí desde que era abogada y no es una persona como ella lo expresó con mucha propiedad que dijo que ella no va a ensuciar su alma con rencores ni nada de eso eso es verdad ella no es una persona disque de vengativa ni nada de eso pero tampoco es una persona que va a dejar de investigar lo que haya que investigar y de someter a quien haya que someter eso eso lo puedo yo asegurar de manera que me parece que además el hecho de que ella lo dijera así tan abiertamente es algo que hay que valorar cuando el presidente como tú señalas le dijo que ellas de ahí en adelante solamente iban a hacer lo que dijera la constitución y las leyes realmente creo que eso también es un mensaje para los funcionarios los nuevos funcionarios porque primero tanto ella como la magistrada Jenny Berenice Reynoso ninguna de las dos necesitan que nadie le diga que son independientes ellas lo han sido siempre y así han trabajado pero me parece que eso es un mensaje para todo el que entra a la nómina del estado el que el que se equivoque se las va a ver con esas dos magistradas que no es poca cosa pero no fue el único mensaje en ese sentido el hecho de nombrar a Carlos Pimentel como director de compras y contrataciones es también una advertencia el hecho de nombrar a Milagros Ortiz Bosch en la dirección de ética gubernamental es también otro mensaje y lo fue y esto ya es un mensaje bastante material el hecho de que se redactara el compromiso ético para firmarlo todo el mundo y el primero que lo firmó fue el presidente es como quien dice para que luego nadie alegue ignorancia todo el mundo sabe que es lo que tiene que hacer y como lo debe hacer el que se quiera desviar entonces va a tener que enfrentar las consecuencias esa para mí eso es lo más auspicioso de este cambio esto quiere decir que el cambio más que una consigna de campaña se está aplicando desde el primer momento y quiero aprovechar para decir que a mí me parece que no es que Luis Abinader ha traído el cambio yo creo que el cambio trajo a Luis Abinader porque el pueblo dominicano es el que ha venido cambiando un pueblo que descubrió en el reclamo del 4% que la forma más eficiente más segura de lograr el éxito con una lucha social es tener razón y saberlo explicar es hacerlo cívica y pacíficamente a los malos gobiernos les encantan los rebuceros que tiran tiros tiran piedra queman cobran peaje porque eso les justifica y fíjense lo nervioso que se ponen con movimientos como el 4% la marcha verde y esa cosa hasta le tratan de meter droga pone las bocinas a tratar de desacreditar esos movimientos y ya van varias luchas porque la del 4% que fue la más esplendorosa luego se repitió con lo de los Haití con lo de Loma Miranda y finalmente con las marchas verdes es un proceso de concientización que ha llegado a tal grado de que han vencido al clientelismo señores nunca se había dado tantas cosas y tanto dinero tratando de comprar la voluntad de los votantes y recibieron una pela es decir para el que no se ha dado cuenta el cambio se viene operando en los ciudadanos dominicanos de manera que yo creo que este es un cambio que puede ser duradero y efectivo porque lo trajo la gente esa es mi opinión bueno realmente en la introducción del programa decíamos que no es lo mismo gobernar para el pueblo y la educación de ese pueblo que el PLD estaba a un pueblo y una educación muy distinta los jóvenes hoy en día no es joven como usted dice de tirar piedra de irse para Estados Unidos de coger una yola tenemos jóvenes aquí que han valorado y que han crecido y se han desarrollado en todos los sentidos en este país en nuestro país don Uchi quiero aprovechar para preguntarle algo que nos inquieta mucho y que nos llamó poderosamente la atención fue la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo donde vimos que vino pero aparte de eso se reunió ya con en calidad de expresidente con Danilo Medina y también con el presidente entrante Luis Abinader más en el mismo discurso del presidente Luis Abinader en su primer discurso no mencionó la continuidad de la relación que el gobierno saliente de Danilo Medina hizo con China aparte de eso vimos un mensaje decíamos también al principio del programa de que Luis Abinader tiene un equipo de marketing muy bueno y todo lo que hace no es improvisado hemos visto que salió en un carro eléctrico de la marca Tesla norteamericana pero aparte de eso hoy comenzó una relación entre comillas por tweet con el presidente de esa compañía entonces eso nos da un contraste de un lineamiento que quizás los Estados Unidos encabezado por la administración Trump está llevando a que crezcan las empresas norteamericanas y de fortalecer las relaciones pero ¿qué mensaje usted leyó en este traspaso de mando con la presencia de Mike Pompeo? Bueno hay aspectos preocupantes en eso pero hay que señalar que es cierto que la República Dominicana tiene que tratar de tener relaciones armoniosas con los Estados Unidos porque estamos en la misma región porque nosotros somos un país importante del Caribe somos el principal puerto del Caribe y necesitamos tener buenas relaciones Estados Unidos es el primer socio comercial de la República Dominicana el país al que más le vendemos es Estados Unidos el segundo es Haití de manera que el hecho de que se diga que tiene que haber relaciones armoniosas eso no debe espantar a nadie tampoco el hecho de que no haya mencionado a China porque no tenía por qué mencionarla igual que como no mencionó a Francia para decir qué sé yo o o Argentina no hay que decir nos va llevamos bien con este con el otro con el ahora bien las apresiones que tú tienes las tengo yo también Washington bajo la administración Trump tiene una política agresiva y lo lo que no sería aceptable es que traten de imponernos sus enemistades nosotros tenemos que tener relaciones con Estados Unidos con China y con todo el mundo y los que tengan problemas entre ellos problemas de ellos y no de nosotros nosotros no somos una potencia para andarnos peleando con nadie lo que nos conviene es tener relaciones con todo el mundo y yo no creo que vayan a romper relaciones con China absolutamente no me parece pero tampoco podemos olvidar que abinader contrató como asesor en materia de seguridad pública a Rudolph Giuliani que fue alcalde de Nueva York que logró una reducción en la criminalidad pero que es el abogado de Donald Trump entonces lo que también don Mucci escúseme y fue fiscal general del estado de Nueva York sí sí bueno entonces precisamente lo que los dominicanos debemos estar atentos es a eso ya aquí tuvimos en una oportunidad una situación vergonzosa y fue en el gobierno 2000-2004 del PRD presidido por Hipólito Mejía que este país que solamente había sido agredido en su historia que nunca ha invadido a nadie se prestó a mandar tropas a Irak eso vergonzoso para todo el mundo entonces lo que no se puede es dejarse imponer cosas de Washington y sobre todo con la agresividad yo creo que Venezuela tiene muchos problemas yo no creo que Venezuela tiene un régimen democrático pero eso tampoco lo tienen los países árabes que tienen muy buenas relaciones con los Estados Unidos todos son dictadores prácticamente todos son dictadores o la gran mayoría de ellos de manera que y nosotros no tenemos por qué ir a resolver el problema de nadie entonces ese es un aspecto que sí yo creo que debemos estar pendientes de lo que pase pero tenemos que estar conscientes de que tenemos que tener relaciones armoniosas con Estados Unidos ahora lo que no podemos dejar que no que no den boche ni mandado ni mucho menos pela eso es así don Uchi sé que está en medio de compromiso y le reiteramos nuestras gracias pero voy a terminar con lo primero que el presidente electo el presidente ya constitucional Luisa Binader comenzó en su discurso que fue con las víctimas de COVID pidió un minuto de silencio luego pidió un aplauso para aquellas personas que han superado entre ellos el mismo y también para esos héroes de primera línea enfermeras bomberos médicos entiende usted ahora que porque fue medio si se quiere hermético el comité de salud que él nombró previo a a ser electo donde ahora estamos esperando las medidas que el equipo dirigido por el nuevo ministro de salud pública y el equipo encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña a ver qué es lo que van a hacer y cuáles medidas usted entiende que debe de hacer contra la lucha del COVID que sigue siendo y sigue cobrando vidas dominicanas lo que debe hacer es lo que él mismo anunció que haría me pareció muy bien fíjate que él anunció varias cosas la primera y más importante que habrá operativos masivos de pruebas de rastreo de contactos de los contagiados y esas son las dos cosas que no que no hicieron las autoridades salientes el secretario general de la organización mundial de la salud el señor Tedros dijo muy temprano que su mensaje a todos los países del mundo es pruebas pruebas y pruebas y el gobierno anterior que presidió Danilo Medina no se llegó a enterar de eso aquí todavía se contagia a una persona y se hospitaliza y la familia de esa persona no consigan una prueba la salen a buscar y no la consiguen y se sienten mal y no la consiguen eso que anunció Binader pruebas masivas y rastreo de contagios es vital para parar la pandemia sin eso no se detiene llegó una persona contagiada quienes viven con usted en su casa inmediatamente pruebas a todos usted está yendo a su trabajo quienes están ahí donde trabaja con quienes se ha reunido a donde usted va y comenzar a buscar esos contactos porque de lo contrario seguiremos teniendo una gran cantidad de contagiados asintomáticos que sin saberlo andan contagiando a todo que se junta con ellos de manera que me me parece el tema de ser más drástico por ejemplo como hizo la alcaldía de Nahua y ahora se suma la de Cotuí el viernes estuvimos aquí el alcalde de San Francisco de Macorís 5NG de la Rosa que también nos dijo que hay la posibilidad de que los negocios comiencen a cerrar a las 2 de la tarde y los fines de semana 24 horas entiende usted que este tipo de medidas más fuertes deberían ser implementadas en lo adelante yo creo yo creo que los lugares donde ha hecho más daño la pandemia sí y San Francisco es una de las principales víctimas de esta pandemia y está sucediendo en otros lugares también sí hay que tomar medidas porque es que la gente yo no entiendo ciertas actitudes resulta que esta esta es esta es una peste que no la inocula un mosquito como el dengue el achingungunya el zika toda esa cosa y tú no puedes salir a fumigar porque los vectores de esta pandemia somos los seres humanos sí eso así ese virus ese virus está en la calle eso vale decir que la muerte anda en la calle y cómo es que hay gente que puede ir a buscar la muerte a la calle para llevarla a su casa además porque si usted vive con su padre con su pareja con sus hijos usted cómo es posible que usted salga a buscar la muerte para llevársela a sus seres queridos son cosas que no se entienden don Uchi el tiempo se nos ha agotado le agradecemos de mil maneras el tiempo sé que está bien ocupado en diligencias personales y sacó estos minutitos para conectarnos y darnos esas opiniones tan profesionales y concisas que usted saberá le deseo salud larga vida y que no sea la primera ni la última vez que lo tengamos a través de esta vía compartiendo con ustedes muchas gracias y un saludo a todo el pueblo de San Francisco donde tengo muchos buenos amigos así que gracias gracias bueno señores llegamos al final del espacio el tiempo ¿verdad? no nos para más si nos da señor director un minuto para el video clip y con eso despedimos con nuestro hermano Henry Hierro y Willy Hierro así es Macorís mañana toca de queda a celebrar todo el toque del mediodía el primoneri con su equipo estelar actualidad